Hola, como saben, a mí me encanta viajar, a quién no, pero ciertamente siempre he sido de las personas que soy muy conservadora en lo que son gastos, pero cuando me tengo que dar un lujo, me lo doy viajando. Y gracias a eso, pues he podido viajar mucho, porque he hecho esa inversión. Para mí, viajar es una inversión, porque es cuando uno más aprende de la vida y de sí mismo. Y sobre todo, es algo muy duradero. Aquí me pregunta en el día de hoy, Olga Tirado, ¿qué es lo más que me gusta de viajar? Y precisamente es eso, descubrir nuevos mundos, nuevas culturas, nuevas situaciones, y descubrirme a mí misma en el proceso. Me parece que eso de viajar es algo que uno nunca olvida. Uno hace memorias que no pasan de moda, como pasan las joyas, la ropa. Entonces, para mí siempre, invertir el dinero viajando es algo que vale la pena. Y así se lo he enseñado a mi hija también. Le he dicho siempre, no gastes en cosas que van a pasar de moda. Gaste en algo que te va a hacer crecer como persona y que te va a educar. Y viajar está al tope de la lista. También me pregunta Bebo López, ¿qué viaje ha sido tu favorito que te gustaría volver a repetir? Pues yo pienso que África. He tenido el privilegio de viajar a África en dos ocasiones. He estado en Tanzania y Kenia, y he estado en Botsuana y Suráfrica. Y han sido experiencias inolvidables ambas. Muchas personas me dicen, pero África, ¿qué hay en África más allá de animales? Bueno, para empezar, con los animales es suficiente. Pero aparte de eso, África es mágica. Porque en África uno descubre muchas cosas de sí mismo. Por ejemplo, descubrimos que a veces ignoramos mucho el instinto. El instinto que tenemos biológicamente para sobrevivir sobre esta tierra. Porque la jungla de cemento nos hace olvidar. Y en África todo eso se recuerda. Además, África tiene el cielo más estrellado del mundo. Y cuando estás en la sabana, ves lo que yo me imagino sería el Edén. Es una maravilla. Y te sientes en conexión con los animales. Hablando de animales, mi perro me está tratando de tumbar la cámara. Ahora, vamos a ver qué más. ¿Cuántos países has visitado y cuál sueñas con visitar algún día? Ah, bueno, he tenido la dicha, como les decía, por el trabajo. Y porque es mi pasatiempo de visitar muchos países. Y la lista es kilométrica. He estado en los cinco continentes. He estado en el Polo Norte. He estado en el Sahara. Bueno, en todas partes. He tenido mucha suerte. Pero un país que me gustaría visitar. Bueno, un lugar que me gustaría visitar. Es Rapanui, que es la Isla de Pascua, como se le conoce. Que queda a 3.700 kilómetros de la costa de Chile. Y allí hay unas figuras talladas, enormes, gigantescas. Que son muy misteriosas. Se sabe muy poco de esa generación y cómo desapareció. Y por qué desapareció. Me encantaría ir allí. Y por último, Rodolfo Buenaventura. Qué buen apellido. Rapanui, me pregunta, si estuvieses en una isla desierta y te encuentras con un genio dentro de la botella que promete cumplirte un solo deseo, ¿cuál sería? Pues a mí esas preguntas me las han hecho antes y ya tengo la respuesta perfecta. Si tuviese un genio que me dice una sola pregunta, le diría, o un solo deseo, le diría, bueno, que me cumpla todos los deseos que yo quiera. Yo pienso que así, pues, logro lo que en realidad quiero. Y bueno, viajar es una maravilla. También me preguntan que es la única cosa que nunca dejo cuando viajo. La única cosa que no dejo cuando viajo. A ver, esa la tengo que pensar. Algo que siempre llevo conmigo. Creo que la voy a dejar para la próxima porque no puedo pensar en algo chévere así para decirles y no quiero contestar por contestar. Gracias por seguirme en las redes y espero que les gusten estos segmentitos cada vez en cuando para que tengamos una conexión más directa porque eso es lo que yo quisiera siempre que sucediese. Ahora les voy a dejar algunas fotos, una galería de fotos de viajes que para mí han sido inolvidables que espero que disfruten como los he disfrutado yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!